¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, bueno encontrarnos. Igual este es bueno, ¿no? El tema, a veces como pandemia, los encuentros online, ¿no? Como que a veces es más fácil también. Sí, la verdad que tiene sus pros y sus contras. Creo que ha sido un proceso interesante también el observarnos, el cómo nos estamos comunicando también a través de las redes y cómo es un arma de doble filo. Creo que es importante también poner limitaciones, autorregularse, pero a su vez también aprovechar estas herramientas para seguir conectados y seguir en comunicación, que es lo importante. El punto de encuentro. Espera, ¿y por qué antes de entrar en materia me quedé metido? ¿Por qué decís que es doble filo? ¿Cuál es el doble filo? Mi visión es que creo que las redes sociales, el internet en general, genera, aunque no lo queramos, cierta adicción. Muchas personas somos y hemos sido o hemos pasado por la adicción de lo que generan las redes sociales y es que después de ver The Social Dilemma, que es el 30% de lo que realmente está pasando también en torno a lo que está pasando en la tecnología, en el internet, en nuestro entorno, en cómo hemos ido evolucionando. Creo que es súper importante observarnos y cuestionarnos absolutamente todo y estar como en constante observación con nosotras y nosotros mismos, para que no perdamos la objetividad y la realidad, el aprender a volver a comunicarnos, a vivir en comunidad, en sociedad, en armonía, a través de todo esto, por eso es que ahora paso a este siguiente tema, es que sacamos esta canción Dormir, que también, no es que esté 100% como vinculada a eso, pero igual sí, para mí, por ejemplo, que trabajo y que estoy constantemente, no solo en mi vida personal con el celular, sino que en su mayoría soy súper autoexigente y trabajadora, entonces igual paso caleta de rato en el celu y pierdo algunos momentos íntimos que son importantes, entonces esta canción viene a hablar acerca de lo fundamental que es generar tu nido, tu espacio de contención, de protección, de seguridad, de intimidad, porque aunque el futuro y la realidad sea indescifrable, creo que es mejor compartirlo con un otro en construcción constante, en armonía y en felicidad. Y hoy en día como que es súper importante, ¿no? Ese espacio de lo íntimo y poner ese límite, como tú dices, de también protegerlo. Y en ese sentido, también a raíz de lo que estáis contando un poco sobre esa canción, Como un poco lo que viene, de qué se va a tratar, ¿cómo fue también ese proceso para grabarla? ¿La grabaste ahora durante la pandemia o la tenía lista ya de antes? ¿Cómo ha sido el proceso de esta nueva canción durante este contexto también? Fue intenso, porque sí, fue todo a través del internet y lo digital, exceptuando por el videoclip que ya lo grabamos, bueno, obviamente en pandemia y con todos los resguardos sanitarios y con todas las regulaciones, porque obviamente siempre lo más importante es mantener la seguridad, la conciencia y la responsabilidad frente a las crisis que estamos viviendo sanitaria. Oye, suena que es pandémico, como le decimos. Sí, total, total, porque esta canción es parte de este gran álbum que tiene muchos submundos y esta canción para mí es como un punto de fuga dentro de algunas otras temáticas de mis otros anteriores singles, es una canción que si bien habla de amor, para mí es súper importante hablar sobre el amor desde una vereda y desde una perspectiva sana, porque creo que generalmente las canciones que escuchamos de amor en la música popular tienen una cierta tendencia a ser un poco más tormentosas y tóxicas de lo que a mi modo de ver deberíamos relacionarnos, creo que relaciones constructivas, sanas, como que son escasas y sobre todo ahora es muy muy importante tomar en consideración aquello, creo que las relaciones humanas son y existen y siempre van a existir y es súper importante que nosotras mismas y nosotros mismos nos cuidemos y nos autocuidemos también. Y en ese sentido, por ejemplo, dentro de la temática que tocáis, que yo creo que es un proceso que todos y todas estamos viviendo de diferentes maneras, que es como pensamos un poco el mismo amor, como el amor del cuento de Hada o el amor desde lo tormentoso, el amor desde la dependencia, en ese sentido, ¿cómo visualizáis un poco el amor más o menos? ¿Qué nos podías adelantar así también de lo que habla esto como en concreto respecto de esa visión de amor quizá que tenés tú también hoy día que me imagino con el tiempo también ha ido transformando y mutando, ¿no? Sí, ha ido transformando sí o sí, creo que una se va conociendo y una también va generando ciertos límites y ciertos valores internos que ya van siendo un poco un statement, por así decirlo, como esto es, esto soy, me conozco a mí para poder entregarme a un otro. Creo que, bueno, el amor es súper amplio, como que existe en todo. En este caso, esta canción habla personalmente de una relación afectiva, amorosa, y, bueno, en general el arte no creo que sea unidireccional, todas son interpretaciones, mi interpretación es que me es fundamental sentir este espacio de contención, de seguridad, de que sea un espacio íntimo en donde no me sienta juzgada, ni observada, ni evaluada, sino que sentir ese hogar, esa sensación cálida de poder sentir el abrazo de una otra persona y descansar en sus brazos. Creo que es como, para mí es súper fundamental relacionarme así desde lo afectivo, soy muy de piel, muy sensible, entonces todo lo de mi entorno me afecta mucho y la verdad que se me hace un poco, un poco más ameno este paso en la vida acompañándolo con otra persona que me hace sentir segura, contenida, feliz, tranquila, como que creo que eso para mí lo importante, entendiendo que el amor es una construcción diaria, que ambas personas en este caso en una relación monógama se entregan a conciencia, pues así que depende de los acuerdos que hay cada quien tenga con su vida, pero a mi modo de ver es eso, así que... Ah, pero qué bonito, qué bonito porque además lo que tú hablas es que hay cada interpretación pero al final la gente también cuando te escucha le interesa ver cómo tú imprimís un poco ese sello y también ese mismo proceso que tú vas viviendo en donde mucha gente se siente identificada, donde todos, o sea, hoy en día estamos en un proceso tremendo con todo lo que hemos vivido y viviendo de como reconstruir y resignificar qué son esas cosas que son tan hoy en día convencionales que los veían los cuentos de hadas, que los modelos de los padres. Entonces, bonito que también el arte como en este caso a través de la música y también lo que tú vas creando, componiendo, pueda como dar cuenta de eso en estos tiempos. Sí, creo que es súper difícil igual despojarse de todas las cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra historia, sobre todo nosotros que ya construimos una cierta realidad en nuestra cabeza, o sea, creo que es muy complejo erradicar ciertos patrones que son un poco nocivos o dañinos según las referencias que nosotros mismos observamos y a mí modo de ver la música popular desde mi perspectiva creo que puede aportar y contribuir un poco más positivamente de lo que ha hecho hasta ahora, yo crecí escuchando como no sé, sin ti me falta el aire, sin ti me duele, duele el amor sin ti, me voy a morir si no estás, como frases que son fuertes, o sea, es súper... ¿Cómo sería eso para ti Monteto hoy día? Si tú escuchabas eso antes, sin ti me falta el aire, ¿cómo sería esa frase en versión hoy día 2020? 2020. Claro, es que para mí sin ti me falta el aire es súper fuerte, o sea, como explícitamente estaba diciendo que uno necesita de un otro para vivir, o sea, el aire es el oxígeno con el cual uno puede sobrevivir y para mí eso no es el amor, creo que el amor es entender a que somos individuos y que individualmente podemos respirar sin un otro pero decidimos a conciencia compartir la vida con un otro, desde mi perspectiva creo que es mucho más sano verlo así, no creo en las dependencias ni creo tampoco en lo intransible, ¿cómo se dice? intransable, como que no mute, creo que las cosas cuando no mutan, o sea, uno tiene que estar en constante observación y observando porque, bueno, valga la redundancia, pero creo que uno va mutando y la pareja o quien uno decida compartir su vida tiene que ir también en sintonía contigo, como viendo si es que él también va moldeándose y ambos se van complementando bajo ciertas decisiones que día a día uno va tomando, por eso hablo claro acerca, no voy a hablar específicamente en mi vida privada, pero creo que hoy en día el tema se puede dialogar desde muchas otras aristas como desde relaciones no monógamas, desde el poliamor, desde, no sé, la capacidad que tienen algunas nuevas generaciones como de ver el amor mucho más libre, lo cual trae consigo otras consecuencias, pero bueno, creo que es la búsqueda de cada quien y de eso se trata encontrar como profundamente la salud mental, emocional y esa tranquilidad. un poco, claro, claro, oye, Denisse, un tremendo tema, podemos hacer una entrevista de este tema puntualmente, pero también, tremendo, ¿no? Yo podría decir, es como el meme, si antes era, sin ti me falta el aire, hoy día podría ser como, sin ti tengo más aire. Claro, o sea, o sin ti, filo, como hay aire, igual, da igual, o sea, sin ti o contigo voy a tener aire, o sea, vacán, si hay una persona que te hace bien y te hace disfrutar más el aire que tú respiras, puta, la raja, ojalá que eso suceda, ¿cachai? Pero si no está, igual uno puede respirar y nada, la vida sigue y todos hemos pasado por eso alguna vez, entonces, nada, esta canción habla de eso, de lo rico que es también sentirse cobijada y obviamente esta libre interpretación, hay quienes quizás van a sentir ese calorcito con sus familias, con sus amigos, con sus animales, pero... Claro, y esta, decías que la fuiste grabando toda durante pandemia, cada quien fue como grabando sus partes, después se juntó, tenían reuniones ustedes también. Sí, pues sí, porque, bueno, para mí el disco estaba... Es un tema, ¿no? Sí, es un tema, además que el disco para mí estaba ya listo, porque, bueno, lo vengo trabajando hace como un año y medio, pero producto de toda la pandemia y de lo que ha pasado, obviamente se ha tenido que transformar y modificar, ser adaptable el proyecto de este tercer álbum, entonces, en este caso, lo que sucedió es que dijimos, bueno, ok, sumemos más canciones, así que nos pusimos a componer, compuse esta canción con Noré, que es un artista, compositor venezolano también, talentosísimo, si no lo conocen, invitados, invitadas a que lo escuchen, y fue súper lindo, fue súper lindo el proceso, la verdad que fue entretenido, fue distinto, es como un punto de fuga a las otras canciones que forman parte de este disco que próximamente va a salir también. Te viene acá, lo vamos a estar ahí programando con todo también en FMO, así que también con hartas ganas. Ahora entiendo que este estreno no va a venir así nomás, no va a ser solamente que se va a lanzar, sino se viene una alfombra roja, ¿no? Cuenta un poquito si se viene alguna sorpresa, ¿cómo viene el lanzamiento de esto? Sí, se viene con todo, así que estamos planeando ahí con el equipo que ha sido muy lindo trabajar también con todo el equipo de Universal, con todo el equipo de mi productora también, para poder generar hartas cositas para que mantengamos esa comunicación y ese vínculo afectivo digital musical activo, así que vamos a hacer una previa que es como una alfombra roja, una red carpet en YouTube, así que yo me voy a arreglar y te voy a poner el traje de gala que está esperando ahí desde hace años, así que nada, pues vamos a hacer ahí algo entretenido, vamos a estar compartiendo con la gente, también el viernes y vamos a hacer un streaming live por TikTok, vamos a estar también promocionando la canción, bueno, y cerrando esta semana que va a ser la última semana con 29 años porque el domingo es mi cumpleaños, sí cumplo 30 y ya es el cierre de una década que ha sido muy importante para mí, así que cerrando todo este ciclo con mucha alegría, agradecimiento y contenta de compartirles este material. Ahí te vamos a festejar harto y todo, bueno, se nos pasa hablando el tiempo porque tenemos también, bueno, hay harto que hablar, pero se vienen los premios Musa, ¿no? Y tú estás ahí súper nominada, los premios de la Comisión Americana, ¿cómo has sentido hoy la oportunidad de los seguidores con las nominaciones? ¿Qué te parece también un poquito esta instancia de los premios Musa? Lindo, además que es como primeros premios en los que estoy como considerada, porque, bueno, no sé por qué, pero en realidad para mí los premios tampoco significan tanto, o sea, creo que es muy lindo, sí, la instancia de poder generar más espacio de nuestra industria, o sea, generar más relacionamiento entre nosotros, entre artistas, entre la industria y los artistas, generar espacios de revaloración también sobre el producto local, claro, visibilizar, creo que es súper lindo como hacerle ese regalo desde nosotros al público y desde el público a nosotros, creo que es como un viceversa, así que agradecer el cariño de la gente, porque sí, ellos me han acompañado, han confiado en mí y esa es mi máxima ambición, poder entregar mi corazón y contribuir desde mi vereda como pueda y como nada, sea. Maravilla. Te tengo dos últimas preguntas, muy cortitas, la primera, en una palabra, en una palabra, un juego, en una palabra, ¿cómo describes tu experiencia detox de redes sociales y todo eso? Reveladora. Ah, buen concepto. ¿Hay un antes y un después ahí como sobre eso? Sí, totalmente. Me dijiste que fuera es cuesta porque yo hablo caleta, pero sí, pues hay que autorregularse, hay que observarse, o sea, hay que primero definir y decir, sí, ¿sabes que estoy teniendo una adicción? Ya, ¿cómo lo compro? O sea, ya, y investigo y bueno, yo me meto demasiado, entonces me metí a estudiar, me metí a leer y me obsesioné con la cuestión, entonces ahora estoy como mucho más cuidadosa y creo que eso es importante, encontrar un equilibrio porque tampoco se trata como puta voy a borrar todo y no se trata de eso, ¿cachai? Se trata de generar límite. De acuerdo. Oye, Inici, ya lo último, bueno, ya vamos juntando temas para la próxima y aparte la próxima te voy a dejar hablar menos. Sí, gracias, porque hablo, yo sé que hablo mucho, pero tú pediste la temática. Bueno, está súper bueno aparte para escucharte y un momento emocionante, o sea, se te viene el estreno, tu cumpleaños, está ahí en hartos cambios, hartas cosas, así que hay para que también te puedas explayar y la gente te pueda escuchar también todos felices de recibir ese nuevo trabajo, así que pedirte que nos dejemos una invitación a todos los auditorios, auditoras de FM2 a que escuchemos esta nueva canción que obviamente vamos a estar ahí programando con todo en la radio. Bacán, entonces les mando un besito a todas, a todas, a todos, a todas en FM2, espero que les guste esta canción nueva que se llama Dormir, si les gusta pídanla, vayan a ver el video, compártanla, y muchas gracias, saludo ahí a todas sus compañeras, a todos los trabajadores de la radio que también siempre están muy dispuestos y atentos a todo lo que estamos haciendo, así que un besito muy grande, cariños. Bacán, chao Denisse, gracias, gracias por todo, muy rico conversar y te deseo lo mejor de parte también de todo el equipo ahí, con el cambio de años, bueno, yo sé tu cumpleaños porque ahí en el horóscopo de repente tenemos horóscopo de nuestras artistas, entonces ahí vamos, que echamos gata. Bacán, bacán, gracias, ¿ya? Chau, chau. Chau. Chau.